La Baja de la Paz 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 Sí, buenas tardes, bueno, tenemos un accidente, están involucradas dos motocicletas, en lo que es Teniente Chigo Saga y Pamplona, Valle Unifuerza. Bueno, la primera nombrada era conocida por el ciudadano Jorge Sánchez. La motocicleta 125 era conocida por el ciudadano Luis Sánchez. Y la 110 por el ciudadano Matías Canche. La primera nombrada lo hacía por sobre Sigo Saga del Sur del Norte, al llegar a Pamplona y girar hacia el oeste. Se encuentra en frente con la motocicleta 110 de Matías Canche. Y bueno, se produce la colisión. El primero de los nombrados es trasladado al hospital regional de Verabajo. Bueno, el de Sánchez estaría en situación delicada. Mientras que Canche fue trasladado consciente al NOSCOM local. Todo el país que está gustando, losaniejo rurales. Se adoptan perduas peruanas laterales a partir de la pereja de Saudi Arabia Santista y Al commissions a partir de dólares.